Cuéntanos, ¿cuál es el equipo ideal y cuál es el equipo básico? Son dos cosas, una cosa es el equipo ideal que sueña todo fotógrafo para hacer fotografía en exteriores y otra es el equipo básico con el cual podríamos hacer fotografía en exteriores pero antes de que me contestes, quiero saludar a alguien muy especial Alexis Arguello, saludos desde Panamá, Panamá presente, New Jersey, Panamá, Duitama, Lima la estamos rompiendo, la estamos rompiendo, ahora sí Julito, cuéntanos Bueno, el ideal, caramba, el ideal es inclusive contar con un equipo, un grupo de trabajo al lado para poder transportar en mil luces, entonces que, bueno, en fotografía nosotros pintamos con luz, obviamente, y la luz natural es preciosa, es besísima, pero a veces sí necesitamos una muy buena ayuda de la luz artificial, de luz flash ahorita hay una ventaja gigante y es que podemos conseguir luces de estudio pero con batería, solo con batería, para poderla usar en exteriores ¿Qué sería un equipo ideal? Yo lo voy a poner como en términos generales, por decirlo así en la cámara mínimo una full frame, obviamente ideal mi rol es que al ser en exteriores nos va a pesar mucho menos y eso, el cuerpo y la mano nos lo va a agradecer toda una vida yo soy fanático del 50 milímetros, un lente 50 milímetros sería ideal si fuera 1.4 mil veces mejor y 1.85 milímetros para mí esos dos son esenciales en fotografías exteriores y en cuanto a iluminación, por lo menos, por lo menos dos luces que voten por lo menos 300 vatios, o sea, a veces toca combatir con la luz del sol o por lo menos medio emparejarla con una potencia grandísima y nos toques con este tipo de flash y obviamente un buen par de modificadores que nos ayude como a atenuar o a difuminar bien esa luz, porque esos punticos de luz dura dependiendo de lo que uno desee, molestan a veces y obviamente por lo menos unas 4 o 5 personas en el grupo de trabajo porque uno solo para mover eso, complicado para mí ese sería como el ideal, más o menos sí, el ideal, pero yo creo que dentro de ese ideal tenemos que empezar a hacer pequeños ajustes sí, sirve una cámara, una cámara reflex, una cámara miroles funciona pero no todas las cámaras miroles funcionan, creo porque cuando estamos en la calle nos llueve eso no me pasa en el estudio, nunca me mojo si llueve ya está todo bien entonces de pronto tendría que ser un cuerpo un poquito sellado estamos con condiciones de polvo, lluvia, la misma contaminación de pronto eso es algo, estamos hablando del equipo ideal o sea, tenemos todos los dólares y los seguros para comprar lo que queramos entonces, pues, tu cámara ideal tienes chequera abierta para comprar lo que tú quieras ¿qué vas a comprar? pues por mí, para fotografía de calle sabiendo que tenemos como estas limitaciones de clima enamorado de la de 850 enamorado de la Nikon, para mí esa sería perfecta es más, algunos de los que me siguen se enteraron hace poco que yo cambié de cámara yo tenía una de 7100, era una de formato recortado y la cambié por una de 750 es una cámara full frame, un poco vieja tiene unos, más o menos creo que son unos 8 o 9 años si no estoy mal pero es una muy muy buena máquina para lo que yo hago yo hago mucho trabajo en estudio pero también hago mucho en exterior es una cámara que, como tú dices, es sellada contra el polvo, contra el agua es robusta, no es tan pesada como la de 850 eso es una ventaja gigante pero si yo tuviera la plata, literal una 850, un lente, un 50 milímetros, un Sigma Art para mí eso sería la locura o un 85 milímetros Sigma Art que eso sería brutal, brutal en cuanto a iluminación los Profoto ya también creo que es el B10 si no estoy mal y el B10 Plus que tiene una muy muy buena potencia y también son de batería y tienen una estabilidad de iluminación perfecta como otros que a veces cambia el matiz del color al ir disparando seguido en el Profoto ese matiz de color es impecable así se disparen una y 10 mil veces va a ser igualito bueno, obviamente los modificadores ya o sea que tú eres tú eres Team Nikon sí, yo soy Nikon Forever no, mal, mal Nikon, no, mentiras vamos, quiénes son Nikon de los que nos están escuchando quiénes son canonistas quiénes son sonistas bueno, yo soy Team Sony Team Sony pero es que yo no salgo a la calle entonces soy Team Sony porque si las Sony no están selladas ese tipo de cosas son un poquito más de cuidado hola María, ¿cómo estás? hola, hola, ¿qué tal? sorry, lo que pasa es que tenía una llamadita del trabajo pero ya está ya, ahora sí no te preocupes estamos aquí soñando estamos aquí soñando estamos hablando del equipo básico tienes la tarjeta de crédito Silver Platinum sin grupo límite ¿cuál es tu equipo ideal para realizar fotografía en exteriores? depende mucho bueno, del concepto y la estética que quiera para esa para esa sesión específica ¿no? pero en mi caso yo generalmente lo que suelo llevar es este bueno mi cámara para mí está bien no me compraría otra cámara con sinceridad yo uso la Nikon D750 y para mí es más que suficiente o sea, no tengo ningún problema con esa cámara de repente podría ser un poco antigüita ya pero para mí está muy bien para fotografía no necesito te paro no te paro es que estábamos hablando ahorita de los Team entonces Julio es Team Nikon tú eres Team Nikon Strober es Team Nikon Juan Ulloa es Team Nikon Alexis Arguello Team Canon Team Canon solito solito yo soy Team Sony estamos solos estamos solos vamos ¿quiénes son los del Team Sony? ¿quiénes son los del Team Nikon? ¿quiénes son los del Team Canon? van ganando los Nikonistas nos van ganando nos van ganando y ahorita vamos a preguntar ¿por qué Team Nikonista? bueno, qué pena ya te interrumpí María cuéntanos no, no te preocupes no, no hay problema entonces para mí mi cámara está más que suficiente luego posteriormente yo creo que en cuanto a lentes es suficiente llevar dos lentes para mí dos lentes objetivos son suficientes porque tampoco uno va a llevar una mochila gigante o una maleta ya tipo de viaje ¿no? o sea eso es como no sé bueno, tú dices que en Colombia también es así que te roban porque inclusive por eso tú me contaste de que ya no haces fotos en exteriores porque una vez te robaron todo ¿no? entonces acá también o sea cierto que hay lugares donde no te roban inclusive en el workshop que hice la vez pasada tuvimos suerte que una patrulla de policía nos estuvo cuidando y todo estuvo súper chévere aparte el lugar es tranquilo ¿no? pero igual ir con todo lo que tú tienes y es como un llamado a los ladrones ¿no? y tampoco te la vas a jugar de que todo tu equipo lo pierdas en un segundo ¿no? entonces para mí ir con dos lentes objetivos suficientes yo uso el 50 el 90 80% de las veces un 80% de las veces y tengo un 24-70 que lo uso también bastante yo para mí con eso es suficiente aunque me gustaría tener un 70-200 ¿no? pero para mí está bien así ahora con eso ya puedo variar un montón y lo que siempre siempre llevo es un rebotador el rebotador me soluciona mucho mucho en exteriores lo uso bastante y también siempre llevo un flash usualmente ¿no? porque a veces te puede ganar un poco el día ¿no? porque yo siempre voy a hacer fotos como de preferencia a partir de las 4 4 y media entonces a veces oscurece muy temprano y para no levantar mucho el iz o qué sé yo llevo un flash ¿no? yo siempre trabajo con el AD200 me gusta mucho es uno de mis flashes favoritos y a veces llevo otro flashito pequeño de zapata por si quisiera una lucecita más qué sé yo ¿no? un punto más y últimamente estuve llevando unos geles de colores por si acaso si quiero hacer otra estética qué sé yo ¿no? pero eso generalmente todo eso lo llevo cuando voy a hacer sesiones largas que voy a hacer como mini sesiones de diferentes estéticas dentro de con cambios de ropa y qué sé yo dentro de la misma jornada como para aprovechar el tiempo ¿no? entonces ya es como que me hago varias sesiones en un día digamos ¿no? y mato y tengo un montón de material pero si no no si no solamente o yo trato de tengo un trauma ¿no? tengo el trauma de que no me gusta sentirme muy cómoda con un solo tipo de fotografía entonces o un solo tipo de estética ¿no? antes yo me acuerdo cuando estudié fotografía era muy buena en fotografía de estudio me gustaba mucho la fotografía de estudio y me salía bien pero luego luego me di cuenta un día que me fui a hacer a exteriores con que no me estaba sintiendo tan cómoda ¿no? que no me no fluía tan fácilmente entonces dejé de hacer fotografía de estudio y me puse a hacer fotografía de exteriores en exteriores en exteriores y luego me di cuenta de que me gustaba mucho el flash entonces dije no, no, no ahora con luz natural luz natural y así como que voy cambiando de tiempo en tiempo porque no me gusta acostumbrarme a un solo tipo ¿no? pero si sé que por ejemplo ahora en pandemia ¿no? que hay que aprovechar el tiempo al máximo para no exponerse mucho entonces yo trato de salir a tomar fotos no sé una vez cada dos tres meses así entonces aprovecho y me hago varias sesiones y llevo de todo llevo ahí sí llevo varias cositas pero siempre voy con asistente por si acaso porque de todas maneras es un medio es algo disuasivo para el ladrón ¿no? y yo ya tengo como mis puntos donde sé que es seguro y a mí nunca me han robado hasta ahora y trato de como le dije a los chicos ¿no? uno tiene que estar lejos de la pista porque a veces viene y te jalan las cosas ahí de frente y es peligroso ¿no? pero hay ciertas cositas que trato de cumplir para que no me roben claro te entiendo y sigamos aquí con los equipos Jobin Photography yo soy Sony yo soy Sony Sony de corazón Felipe Ortega saludos llegué tarde Team Sony muy bien Team Sony Team Sony ya pesa Alexis Arguello pronto me paso para Sony va a haber un abandono va a haber un abandono y tenemos por aquí a José Luis Fernández Prada sonicos de nacimiento bien uy qué pasó con Canon qué pasó con Canon bien raro 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 y esto se está viendo en las ventas también ¿no? sí es raro porque en realidad teóricamente Sony es el que está yendo hacia abajo supuestamente según las malas lenguas pero estamos viendo de que no hay un montón de Nikons ahí que dicen que Nikon va a quebrar que ya no vende que no sé qué que las mirroles y que no sé cuánto y mira hay un montón de Nikons sí claro que sí entonces bueno volviendo a la segunda parte de la pregunta Julito equipo mínimo básico para hacer fotografía en la calle mínimo básico mínimo básico yo literal la cámara solo la cámara y dos lentes 50 y un 85 ya con esos dos o sea a veces inclusive bueno yo me pongo me pongo lo que dijo Mario llevar un rebotador un reflector pero a veces ni siquiera intento jugar con la misma luz natural y listo o sea desde que tenga la cámara en mano empiezo a jugar empiezo a ver locaciones y y para adelante para mí eso sería lo mínimo y obviamente pues lo más cómodo a veces yo cuando empecé en fotografía empecé con dos tipos de fotografía empecé con fotografía para para cosplayer y con fotografía con el soy fotografía más documental y eso entonces en un inicio yo empecé con una Nikon esa era la D5100 otra de formato recortado mi primer amor y con esa salida de lado a lado literal obviamente con miedo por el mismo cuenta de la seguridad pero hice mucha fotografía de calle y documental en mis inicios fue súper saber que solo con la cámara y dependiendo de lo que quisiera hacer podía tomar fotos donde quisiera entonces llevándolo a la actualidad para mí lo ideal sería llevar solo la cámara no más y varias de las sesiones que he hecho últimamente de fotografía en exteriores con algunos modelos y eso literal he llevado solo la cámara de pronto he llevado el reflector pero lo dejo metido en la maleta a veces ni siquiera lo dejo ahí y trabajo mucho solo con la luz natural ese sería el ideal